Hola que tal, te saludan tus amigos Los Corceles de Linares Que tal amigos, estamos aquí con Los Corceles de Linares Para conocerlos un poquito Hay mucha gente que ya los conoce Han estado sonando por varias partes del estado Y si no me equivoco, más allá Pero antes vamos a presentar De uno por uno, estamos aquí con Lino García, animación de Corceles de Linares Guillermo García Acordionista Gabriel Delgado, percusiones de segunda voz Roberto Castillo, baterista del grupo Toño Martínez, primer voz del grupo Juan Carlos Méndez, bajo eléctrico Ricky Carranco Bajo quinto y una de las voces Gustavo Deyes, saxonista Platícanos ahorita Que están promocionando De entrada, para que la gente que se ha escuchado la canción Rápido, ah estos son, y se queden viéndonos Pues ahorita estamos promocionando Una melodía que se llama Amor de un rato Es una composición del señor Juan Gabriel Ahora le hicimos al estilo Corceles de Linares Es un merquetengue Del estilo clásico De Corceles de Linares Es lo que andamos promocionando ahorita Ok, ustedes traen el merquetengue Los huapangos Pero también sacan Alguno que otro tema Un poquito diferente De lo que traen Que puede llamar la atención De un público adicional Al que ya tienen Si, si, si El norteño sax Que también le mezclamos canciones De norteño sax Que tocamos cumbias Este, también canciones De, de, pues para La borrachera Todo eso Tenemos un show muy completo Nos, nos identifican mucho Con el huapango Pero la verdad Pues en nuestro show Incluimos música variada Pues para que Para llegar a públicos más diferentes Así como el que tú Con lo que tú comentas Ok De esas canciones anteriores Porque bueno A lo mejor van a escuchar La que nos acabas de mencionar Pero dicen bueno Yo quiero escuchar otras Pero a lo mejor No quiero escuchar la que sea Lógicamente Cuando un grupo trabaja Pues se supone Que todas las canciones Están hechas para gustar ¿No? Así es Pero sabemos que bueno A veces no pasa Por la causa que sea ¿Cuál le recomendarías tú Al público Que buscara por ahí En tus redes sociales Para que se ponga ahí A, pues a recescarse Mira la, la, la La canción que más nos ha pegado Y por la cual nos identifican Todos La, la gente que conoce Corsales de Linares Se llama La Chica 240 Es una melodía Que grabamos con Edwin Luna En la Tracalosa de Monterrey Que es la melodía Que más nos ha pegado Nos ha llevado a Monterrey A, a diferentes partes Todo México En Estados Unidos Es la que ha sonado muy fuerte Y yo pues le recomendaría Gustándole esa canción Le va a gustar Todas las melodías De Corsales de Linares ¿Y alguna romántica en especial? Pues de hecho Acabo de grabar una Que se llama De mi amante a mi amor Con una composición De, de Lalo Ayala También ya la pueden encontrar Por ahí a través De las plataformas digitales Y a través de las redes sociales También ya está ahí Y próximamente viene El video oficial también ¿Aquí a la raza ¿Cuál notas tú Que les gusta más tocar? Pues yo También está el gusto de ustedes ¿No? Yo creo que cada quien Tiene su, su melodía preferida ¿No? En cambio a mí A mí me gusta mucho Una melodía Que se llama La Baquia Corajudo Porque esa melodía Fue la que Con la que yo pienso Que fue un cambio Para Corsales de Linares Y pues no sé Mis compañeros Creo que deben de tener Una en especial Para cada quien ¿Alguna en especial? ¿Alguna canción que tú digas? ¿Sabes qué? A mí me gusta esta Por lo que sea Fíjate que realmente Todas están buenas Sea el ritmo que sea Sea Cumbia Ranchera Guapango Merequetengue Todas están buenas Y a mi gusto personal Pues hay varios Los viejitos San Felipe Me gustan Excelente Bueno Platícanos ¿Hace cuánto empezaron? Porque no son nuevos Sí, o sea A lo mejor hay raza Que no los ubica Pero ¿Hace cuánto empezaron? Así brevemente ¿Y cómo fue el despegue? ¿Cómo llegan sobre todo A Remex? Que sabemos que es una compañía Muy importante Y pues siento yo Que es un muy buen paso Para cualquier agrupación Sí, pues el grupo Estamos celebrando Veinte años en este año En el mes de marzo Celebramos veinte años De carrera Y pues a Remex Llegamos hace dos años Una invitación Que nos hizo el señor Domingo Chávez Para estar ahí En esa compañía En esa gran compañía Que el cual nos ha Impulsado Nos ha ayudado mucho Y creo que sí Ha sido un buen cambio Para Corceles Porque pues desde el momento Que ya tenemos Nuestras visas de trabajo Gracias a ellos Que empezamos a trabajar A Estados Unidos Empezamos a ir a otros estados De la república Fue un cambio Muy drástico Para el grupo Y muy bueno ¿Qué parte de la república En lo personal Te ha gustado más O te gustó más La presentación? Fíjate que tuvimos Una presentación En Zacatecas Ante más de Veinticinco mil gentes Este En el poliforio En el multiforio De Zacatecas Ahí estuvimos Este Y la verdad Pues ahí yo Sentí mucha emoción Porque pues nunca Habíamos estado Tanta gente Y la respuesta Más la respuesta De la gente Que los hicimos bailar Los hicimos cantar Y pues eso Creo que es cualquier El premio Para cualquier grupo El estar ahí Y ir a conquistar Nuevos públicos Y nuevas plazas Exacto Que responde al público Que bueno A veces Comentábamos en otra ocasión Con otra agrupación No todo el público Es igual Y a veces no significa Que no disfruten La música Pero pues vaya Eso es un síntoma Excelente para ustedes ¿En qué partes De la república Han llegado últimamente Y para dónde Van Así en próximas fechas Para que la gente Que los ve por allá Pues acabamos de ir A Michoacán Al estado de Michoacán Ya habíamos ido A San Benito A San Benito Fuimos a las fiestas De la cofradía Michoacán El cual también Tuve una muy buena Respuesta a la gente Por Tamaulipas Que es nuestro estado Que casi siempre Hemos trabajado ahí Y pues Estados Unidos Que ya empezamos La gira 2020 De Estados Unidos La próxima semana Vamos para Austin, Texas Y para Houston, Texas También la misma semana El mismo fin de semana Vamos a andar allá Por el estado de Texas Acabamos de venir De Oklahoma De Kansas City Entonces hemos Hemos estado trabajando Mucho para Estados Unidos Bendito Dios Encantado Pero satisfactorio Pues sí Contentos Contentos Porque es lo que uno desea Tener trabajo Aunque ahorita Andamos de promoción Todo el día Es cansado Pero andas con el gusto Porque esto es lo que te da más Para que siga el impulso El grupo Hace unos momentos Veíamos a unas personas Que se acercan A buscar la foto Con ustedes ¿Qué sintieron? Le pregunto por acá A tu compañero ¿Qué sentiste ahorita? ¿Qué sentiste? Bueno, andamos aquí Nada más No estamos Como se dice No venimos a tomar La foto O a un baile Pero la gente No No, pues nos sentimos Muy agradecidos Porque más que nada Pues ya identifican Al grupo O sea Ya nos ven De hecho También acá Por este lado Ahorita estábamos En una entrevista También llegaron Tomarnos Se tomaron la foto Con nosotros Y pues es muy satisfactorio Para nosotros Que la gente voltee Y que nos Que nos identifique Más que nada Exactamente Son de las cosas Que tú comentas ¿No? Dices Andamos en promoción Es cansado Cuando van a trabajar También No todo es Miel sobre cuelos ¿No? Como a veces La gente lo idealiza Pero Esa satisfacción Como lo vi hace rato Y dices Bueno Es que eso No Si la verdad Es padre A veces te parece Una gasolinera Y se para una familia Alguien Y te pide una foto Nos ha pasado En Estados Unidos Que nos paramos En una parte Y Oigan Permite una foto Y ya Se toma una foto Y eso Pues es Como dice mi compañero Es algo satisfactorio Para nosotros ¿No? Porque ya te identifican Ya van y te buscan Para tomarse una foto Y pues ahí te das cuenta Del resultado Del trabajo De lo que tú estás haciendo De las ganas Que tú le pones A lo que tú haces ¿Verdad? Hay cuenta que eso Es el premio Que uno recibe Exacto ¿Alguna anécdota Que nos quieran Ustedes contar Ya sea Bueno A veces Unas desagradables Pero que se te quedan Grabadas Porque te sirven De experiencia Que tal vez Le sirva de aporte A las A los grupos nuevos A las bandas nuevas Que a veces Pues esperan Que todo sea bonito Y dicen No Te topas con esto Pero te sirve Porque te impulsa O sea Si lo sabes Canalizar Si Pues nos ha tocado De todo Fíjate que Hemos Pues no hace Más de unos 6 años Íbamos a tener Un accidente Muy feo Que nos quedó Digo No andábamos todos Pero si andábamos Una parte De los que nos tocó eso Cosas que a veces Vas y Te quedas sin comer No sé O sea Porque No porque no traes dinero A veces porque no traes dinero A veces porque no hay Te pasas unas malpasadas Ahora las aventuras Que nos aventamos Cada que pasamos Para Estados Unidos Porque los gringos Cada quien es diferente Y nos reímos A veces nos reímos De lo que pasa En ese rato Porque si te pones nervioso Y todo ese rollo Pero pues creo que Todo es Llevarlo O verlo De la manera buena Todo lo que te pasa Que a veces Te ponches una llanta En la carretera Que te quedas tirado Que llegas tarde Un evento Pero yo pienso Que todo eso Pues a todos les ha pasado Entonces Son anécdotas bonitas Que ahí se quedan Mientras sigamos aquí No nos pase nada malo Yo creo que Nos vamos a seguir riendo De todo lo que pase Sea bueno Sea malo Entonces Creo que Eso te marca Te marca Y como que te une más Así como Como la familia Como grupo Pues para seguir adelante Exacto Algo más Que ustedes deseen agregar Antes de retirarnos O un saludo Que quieran enviar A alguien en especial Pues queremos Vamos a enviarle un saludo A toda la página De Solo Grandes Que apoyen por ahí Nuestra música Que visiten nuestras redes sociales Y el próximo 27 de marzo Vamos a tener Un evento En el General Show Center De Monterrey, Nuevo León Acá de Escobedo, Nuevo León Perdón Va a estar acompañando Por ahí Los viejones de Linares El conjunto reales De Linares Y La Certeza Festejando 20 años De los corceles El próximo viernes 27 En el General Show Center Ya hay boletos Ahorita Ahorita ya hay boletos A la venta Y ahí les vamos a hacer Llegar unos boletos A ustedes Para que los Los rifen A través de su página De Facebook Excelente, gracias Las redes sociales Los corceles de Linares Oficial A través del Facebook Los corceles de Linares TV A través del YouTube Y a través de todas las páginas De Remax Music Que es nuestra compañía Excelente Muy bien Nos despedimos Y ellos son Los corceles de Linares SoloGrandes Punto com Mmm 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 ¡Gracias!